Ocho minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a hablar de la interna del Partido Colorado. Vamos a hablar con un rebelde, así se autodenomina este nuevo sector dentro del Partido Colorado, se va a presentar esta tarde este grupo rebelde, es compuesto por dirigentes que se han ido de los sectores mayoritarios del Partido Colorado, entre ellos está Martín Pérez Banchero, ustedes lo conocen, exdirector de turismo que ya está en nuestra mesa con nosotros, y vamos a preguntarle un montón de cosas para empezar por qué toman esta decisión de hacer un nuevo sector político que no va a competir en la precandidatura, al menos por ahora presidencial. Buen día. Buen día, un gusto. Muchas gracias por venir. Bienvenido. Bueno, ¿cómo empieza esto de rebeldes? Bueno, piensa por una actitud de rebeldía, una actitud de rebeldía de quienes tenemos un orgullo colorado y de quienes sentimos que tiene que haber un espacio liberal de reforma, que plantee debates de Estado, discusiones de Estado que hoy está vacío, que estamos inspirados en esa figura grandiosa de Jorge Valle que tenía esa facultad de mirar 30 años para adelante y que le preocupaba la inserción internacional, la reforma, reitero, la reforma del Estado, la reforma política. Nacemos hoy sin candidaturas, eso no quiere decir que no vayamos a tener una candidatura, pero nacemos porque entendemos que la lógica binaria, que la ridiculez, que la mentira de las familias ideológicas ha generado en el partido colorado esta situación de sumisión, de desaparición, que están los hechos. Creemos que si el partido sigue en este camino va a desaparecer. En el mundo no hay lugar para partidos B, para partidos sucursales. Entonces, ante esta situación alarmante del partido y de la política nacional, vacía, sin debate, sin discusiones. Abro un paréntesis. El primero, que esa lógica binaria está impuesta por el sistema político, porque hay un balotage, porque es así como se compite hoy. Balotage que por otra parte, reforma constitucional mediante, impuso el partido colorado. Y no solo eso, perdón, te acoto algo. Y llevó a la presidencia a Jorge Valle, que de lo contrario no hubiese llegado a la presidencia. Bueno, vamos por partes. Perfecto círculo. La reforma constitucional del año 96 del partido colorado fue suicida. Eso es claro con la visión desde hoy. ¿No es cierto? Fue hecha para evitar que el Frente Amplio no llegara al poder, o demolarla a llegar al Frente Amplio al poder. Esa es la verdad también. Entre otras cosas, pero le hace mucho daño al sistema, porque implanta una lógica de candidatura única a lo nacional, pluralidad de candidaturas a lo departamental. Hoy los gobiernos departamentales, en su enorme mayoría, son territorios del Partido Nacional repleto de cargos, de la peor politiquería. Una genialidad, porque el Frente Amplio igual llegó, rompieron el sistema político, en fin, esos bochos políticos que tenemos, que después los reverenciamos siempre, pero tuvieron esa gran idea. Tenemos Amasa en un tercer lugar. Los dos bloques no existen. Pero en Argentina vos sos K o anti-K, medio que no hay otra opción. No, dentro de los anti-K, hoy tenemos una interna de Podemos con dos candidatos, con dos perfiles distintos, y tenemos un Milley con un perfil totalmente distinto. Pero vamos a un dato objetivo. La lógica binaria no nos hace bien. Cuando vayan al balotaje, porque van a ir al balotaje, todos los que voten, seguramente a Milley, van a votar al que haya ganado en la interna del grupo mayoritario opositor. Leonardo, pero lo que pasa es que el Uruguay, y los que somos colorados y basistas, podemos ser algunos colegialistas y otros no. Ninguno es presidencialista. Y el Uruguay, históricamente y constitucionalmente, no es presidencialismo. Ahí vemos un tema blanqui-frenteamplista. El Frente Amplio primero, y ahora el Partido Nacional, le dan esa fuerza a la figura del Presidente de la República. Los colorados no creemos en eso. Lo primero es el Parlamento, y tener un Parlamento fuerte, y tener un Parlamento con poder, eso lo hizo mal. Bueno, la reforma, justamente, una de las cosas, la lectura de Leo creo que es atinada, se quería con la reforma retrasar la llegada del Frente Amplio al Gobierno, pero uno de los argumentos que tenía era, bueno, el que gane, que lo haga con una coalición, una mayoría parlamentaria, ya sea porque la obtienen en octubre, o porque la obtienen en noviembre, como llevó este gobierno. De lo contrario, con la lógica anterior, lo que pasaba era que tenías muchísimos problemas para tener una coalición parlamentaria. Lo único que pasa, a ver, está bien, la reforma del 96 iba a cumplir 30 años, ¿no? Nosotros teníamos un país que reformábamos la Constitución cada 10. A ver, hay que modificarla. Salió mal, está mal en eso el Parlamento. Pero salió mal porque el Partido Colorado le está yendo mal, es uno de los perdedores de la reforma, y pensaba que iba a ser uno de los ganados de derecha. No, no salió mal por eso. Primero, a ver, en un sistema parlamentario, no necesariamente, o parlamentario, con una distinción poco clara entre jefe de Estado y jefe de Gobierno, como sucede en Uruguay, necesitamos un Parlamento mucho más independiente, que tenga más poder en sí mismo. Y esa lógica binaria, de vuelta, se atenuó. Cuando en el año 2004, es la elección donde gana el Frente Amplio en primera vuelta, el entonces candidato del Partido Nacional, el doctor Larrañaga, es una campaña criticando a Jorge Valle, crítica del gobierno colorado. Teníamos el antecedente que habían rajado en plena crisis del 2002, ¿no? ¿Quiénes habían rajado? Los blancos. Se habían bajado de la coalición en el Ejecutivo, no en el Parlamento. Digamos, no faltaron votos del Partido Nacional en esa coalición para llevar adelante la crisis. Hubo votos del Partido Nacional y hubo votos del Frente Amplio en el Parlamento. Hubo de los dos partidos. Ahora, la responsabilidad del gobierno no estuvo más en el Partido Nacional. Por algo dejaron los cargos en los ministerios. Es un dato objetivo, ¿cierto? Y fue la salida. Y el que pagó el costo político de esa crisis del 2002 fue el Partido Colorado. También es un dato objetivo. Sí, también había sido gobierno mayoritariamente en esos años previos, ¿no? Hasta el 2002. Sí, sí, claro. Está bien. También es cierto que, a ver, nuestra idea y nuestra inquietud nuestra inquietud en esto y nuestra actitud de rebeldía es, ante esta situación de un partido que vemos que en este camino desaparece, es justamente, es hacia adelante. No es con una visión nostálgica que nos sentimos colorados por nuestra historia, sino cómo hacemos para adelante. Ustedes todos conocimos a Jorge. Lo que era la reforma del Estado para Jorge era un tema esencial, vital. No había día que Jorge no hablase de la reforma del Estado. Hoy estamos ante un gobierno eunuco en cuanto a reformas del Estado. No se ha hecho nada. Cero. Y la reforma del Estado, para ser claro, no es la reforma de los funcionarios. O sea, no hay que hablar de los funcionarios. No hay legitimidad para hablar en cuanto no hagamos primero una reforma política. Y la reforma política significa eliminar cargos políticos, sacar cargos políticos. Está repleto de cargos innecesarios. Hay que eliminar ministerios. La figura del subsecretario. Un subsecretario en el Ministerio de Turismo no es ordenador de gastos. Este café, hoy estaba caliente, el otro día no. Este café no lo puede comprar... Es rebelde en todo. Una queja en todo. Una queja que hago. A ver, este café no lo puede comprar un subsecretario. Sin embargo, sin embargo, estaba rico. Sin embargo, el subsecretario tiene un sueldo igual que el del ministro y una parafernalia de secretarios igual que el ministro y no es ordenador de gastos y no tiene funciones ni en la Constitución ni en ninguna ley le da funciones. Buscamos en Google. No hay subsecretarios en la mayoría de los países. Hay que eliminar el cargo de subsecretario. Hay que funcionar directorio de entes autónomos. Es rencoroso, ¿no? Porque se le agarró con el café. Mirá, si no se le iba a agarrar con Remo Gonzelio, ¿no? A tema aparte lo podemos hablar. No, ¿habló del subsecretario de Turismo? Habló de todos los subsecretarios que la función hay que cambiarla. ¿Qué más hay que eliminar? Y hay que eliminar y cambiar, hay que fusionar directorios de entes. Acá yo reitero, no estoy hablando de funcionarios, al revés, hay que jerarquizar los funcionarios en estos lugares políticos. Y lo que es peor de todo, lo que duele, que es bien blanca y frenteamplista, profundamente blanca y frenteamplista, que es estas 19 republiquetas. Hasta el año 66, hasta la reforma del 66, ustedes que les gusta hablar de reformas constitucionales, el intendente no podía nombrar gente, o sea, cargos de confianza. Eso lo hace la reforma del 66, 67, es decir, delega atribuciones, y hoy tenemos en todas las intendencias repleto de cargos y directores políticos, directores y subdirectores, en su mayoría, para competencias que no son departamentales. Y tenemos competencia en salud, y tenemos competencia en cultura, y tenemos competencia en turismo, y tenemos competencia en derechos humanos, que no son competencias departamentales. en un país de 3 millones de habitantes. Y esto no solamente por el costo que genera, sino por la enorme ineficiencia, la burocracia sin sentido, porque además, y acá hay un problema, es un problema espantoso, quienes tienen vocación de servicio, quienes les gusta la actividad política, el sistema los excluye, los saca. Y llegan los otros, llegan los que tienen otros aparatos y otras cosas con el gas, con la finalidad de esa pre-venda, de ese cargo. Esa reforma del Estado, que empieza con la reforma política, es un tema esencial, y que creemos que nosotros tenemos que levantar esa bandera. Ahora, recuerdo, hace 8 meses cuando vino, fue muy comentada su frase de que el Partido Colorado es una mascota del Partido Nacional. Ahora está acuñando otro término, que es el blanqui frente a amplismo. Sería algo como el FAPIT, pero desde otro lugar. Yo estoy dando, a ver, haciendo apreciaciones objetivas, y en la apreciación que estoy haciendo, ustedes entienden que estoy equivocado, más allá de la calificación, me lo dicen, la concepción de los gobiernos departamentales, cuando uno mira las intendencias del Frente, las intendencias blancas, que han minado de directores... No me diga que en Rivera no hay. En Rivera, a ver, no escapa esta regla, entiendo, yo que tengo, de lo que entiendo, no defiendo, y estoy lejísimo de entender, de defender alguna de las referentes de Rivera, pero entiendo que se puede ser más ordenado. Pero no, creo que el modelo tiene que cambiar para todos. Y a ver, el desafío nuestro, es un desafío de aportar en positivo en un mundo distinto. No podemos quedar... La lógica binaria nos cerró a los cuadros de fútbol, al Peñarol Nacional, y al no estar en contra del otro, simplemente por una camiseta. Pero esa lógica binaria, son en definitiva las reglas de juego, por eso estuvo bien la introducción que tuvimos, sobre el tema de que son las reglas establecidas, por la última reforma constitucional. Lo cierto es que ustedes son, hoy en día, un sector que está naciendo dentro de un partido, que forma parte de esa coalición de gobierno, y que va a formar parte de esa coalición de gobierno, si la coalición multicolor, remueva la elección, ¿no? No, no. ¿Y cómo no? Nosotros creemos... Voy a poner un ejemplo. Yo recién estaba escuchando acá, antes, el perfecto blote, que estaban hablando de la educación, que es un tema horrible, y que es igualito al de OSE. El problema de OSE es un problema estructural, de políticas de Estado, que hace 20 años que falta. Y el tema de la educación es lo mismo. Hace más de 20 años que estamos hablando del problema de la educación en este país, que genera temas en la seguridad pública, que genera la enorme inequidad que genera. En nuestra elección del 2019, nuestro buque insignia, nuestra gran bandera, llevada por la fórmula presidencial, fueron los 136 liceos de tiempo completo. ¿Bien? Esa fue la bandera del Partido Colorado. A la postre, el candidato a vicepresidente, preside el Codicen. De los 136 liceos de tiempo completo, hicimos cero. Bueno, ahí lo que diría Robert Silva es, en realidad estamos con los centros María Espínola, y el compromiso es no llegar a 136, que tampoco fue recogido por el compromiso por el país, ese número fue del Partido Colorado, se va a llegar a 60. Nico, estaba haciendo la introducción. A ver, no son los centros María Espínola, el presupuesto que hablaba el economista Talvi, eran más de 100 millones de dólares por año, 120 creo, estoy a memoria. El tema es que tiene que estar... A ver, si nosotros hacemos una... Participamos de un gobierno, es con determinadas premisas. Ahora, participar de un gobierno por camiseta no se puede estar más. Nosotros decimos, si integramos un gobierno, bueno, sacamos X cantidad de votos, queremos 136 liceos completos, no 136, queremos 40. Bueno, de la eliminación de los ministerios. El Mides, el Mides es un buque insignia del Frente Amplio, es un ministerio con concepción comunista, es un ministerio para pobres, que notoriamente, a los que tenemos sensibilidad basista, habría que eliminarlo. El primero eliminar. La seguridad y el desarrollo social... Fue una ayuda importante en la pandemia... El desarrollo social en este país lo lleva adelante el BPS, que tiene una concepción basista. El BPS es para todos, no es para el pobre, no es para segmentar, es con una visión integradora, los que somos basistas creemos que a la sociedad, estamos felices a concesión de la gran clase media, somos hijos de españoles de una gran clase media y todos nos sentimos en eso. Pero el BPS tendría que tomar las acciones que toma el Ministerio de Desarrollo Social, porque son un montón. Claramente, sí. Es el BPS y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Lo que hay que hacer, no podemos tener un ministerio en este país... Hablé del... Surge el Ministerio de Desarrollo Social, como buque insignia del primer gobierno del Frente Amplio, con un plan de emergencia para atender la situación crítica social que había quedado con la salida del gobierno de Jorge Valle, ¿no? Un plan de emergencia surge con el plan de emergencia por la situación de emergencia, me estoy haciendo eco de tus palabras, situación de emergencia que va a 20 años. Entonces, de vuelta... El origen estuvo vinculado ahí. Ahora adquirió otro tipo de funciones. Ah, yo reitero, yo creo que ahí hay una diferencia clara en nuestra visión de que la seguridad social, de que los temas sociales de este país nunca se pueden encarar entre pobres y ricos, entre clases y no clases. Tiene que ser, y ahí tenemos esa matriz basista, integradora. A eso apostamos. Sí, también es verdad que, como dice Paula, que los cometidos del Ministerio de Desarrollo Social no es simplemente el Ministerio de los Pobres, también hay otros enfoques que están metidos ahí, ¿no? El tema del Instituto de los Adultos Mayores, el Instituto de la Mujer... ¿Y a ustedes les parece realmente... Hay otras poblaciones aludidas... ¿A ustedes les parece realmente que la creación de... El INJU. ¿La creación de ministerio mejora competencia? ¿Este absurdo de crear un Ministerio de Justicia? ¿Ustedes, algunos de verdad en este país creen que porque hay el Ministerio de Justicia vamos a mejorar las cárceles? Mire lo que pasa en turismo. Un ministerio que es de compras exclusivamente. Hay más de las dos terceras partes del ministerio que son funcionarios soporte, que están para los otros. Miremos Colombia. A ver, la mayoría de los funcionarios del Ministerio de Turismo sean recursos humanos, derechos, o sea, están para muy poquitos que cumplan la propia función. Sería mucho más útil y mucho mejor para el sector un Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que hay una logística de recursos humanos, de financiero contable, de departamento jurídico que tiene un ministerio para eso. O sea, hay una concepción errónea, pasó con Ambiente, pasa con el Ministerio de Vivienda. Creer que inventar un ministerio por una determinada competencia es mejorar y es empeorar. O sea, que el Partido Colorado debería comparecer en la próxima elección pidiendo el voto como todos los partidos y sin anticipar a qué grupo apoyaría en caso de no ser primero o segundo porque es lo más probable que pase. Por nuestra historia parlamentaria nosotros tenemos que comparecer con el enorme objetivo de octubre. Después de octubre, negociar en igualdad de condiciones con el Frente Ampli y con el Partido Nacional. Después de octubre, pasando por la Convención Nacional, la historia de la libertad es la historia de las asambleas, la historia de la libertad dice nuestra Convención. No ha pasado por la Convención los acuerdos de gobierno, no pasaron por la Convención a quien votábamos en segunda vuelta. Pasando por la Convención del Partido diciendo, bueno, propusimos estas cinco cosas importantísimas, innegociables, sine qua non, que sí o sí queremos. Sacamos X cantidad de votos, no podemos pedir el 100. Veamos cuánto y ahí conversamos y vemos a dónde podemos llegar. Estamos por las ideas, estamos de vuelta por un proceso y por una visión de país. Ese es el ideal. Ahí se me genera un hiato en los momentos políticos porque tenemos tres momentos políticos, ¿no? Hasta la interna, desde la interna a octubre y de octubre a noviembre. Hasta la interna, Rebelles va a tratar de marcar su perfil y tratar de ser mayoría en el Partido Colorado. Desde, en el ballotage, esta sería la idea, negociar, digamos, con todas las posibilidades arriba de la mesa y no circunscribirse a ninguna en particular. ¿Qué pasa en el medio? Porque lo que, digamos, Rebelles es un grupo todavía chico, hay otros grupos políticos que tienen más historia, que quizás obtengan la mayoría y usted puntualmente ha tenido muchos problemas con otros dirigentes del Partido Colorado y con otros grupos del Partido Colorado, no en vano, terminó saliendo del Ministerio de Turismo de la forma en que salió. Entonces, ¿cómo se surce eso en ese camino del medio que es entre la interna y octubre? Me tratás de usted, así que ya me pone mano. Dios, en eso, pero bueno, este... A ver... A veces trata de usted y vos en la misma entrevista. Sí, pero en usted, ya veo que cuando es más dura y vos ponés... A ver, varias cosas, no, yo salgo del Ministerio por otra situación que después se demuestran irregularidades de compras que al final el Ministro decía que no sabía y demás y lo que hace una parte del partido quiere barrer para abajo de la alfombra, esconderlo y ocultarlo y está con eso. No es una parte del partido, es lo que termina siendo el partido. Sí, no todo, lo que termina es la dirigencia, sí, la conducción partidaria de hoy eligió no tratar ese. Exacto. Bien, hablaste de tres elecciones, son cuatro, después viene la departamental donde nosotros, el partido colorado salvo Rivera, está... Pero no entraba en ese... Pero también forma parte de un partido tener una estrategia de todas las elecciones y nosotros vamos a estar dentro del partido nacional o lo departamental, como le decimos al dirigente en octubre, votenos y después somos lo mismo. Es lo que hablaba, no hay partidos sucursales en el mundo. Amamos a la calle Pau, nos encanta la selfie, nos encanta el pancho a la pasiva, basamos a votar directo dentro del partido nacional. Partido mascota. Lo hizo Alsogaray en el año 94 cuando se incorpora al Frente Justicialista. Decía, Menem era el mejor, incorporemos, Y está bien. Y yo respeto a quien piense eso, más allá de la nostalgia que nos puede dar. Creemos que no, que el partido tiene que tener otra impronta. Pero te respondo lo tuyo. Perdón, necesito hacer una pausa. Necesito hacer una pausa. Esa especie de ridiculización del presidente de la República es porque usted... No, 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 yo no quiero ser respetuoso, no soy respetuoso del presidente. Ahí lo que dice es de algunos colorados que lo veo en las redes que ponen eso que les encanta y que destacan del presidente. No, yo quiero ser respetuoso del presidente. No, no, te agradezco la acotación. Digo, los colorados. ¿Es un buen presidente? Creo, de vuelta, que es un presidente que no ha cumplido las expectativas para quien tenemos una visión liberal jorgista, para quien creíamos que tenía que haber una reforma del Estado profunda, para quien creíamos que tenía que haber una inserción internacional mucho más grande, para quien creíamos que tenía que plantearse reformas del Estado mucho más profundas con independencia de que prosperaran o no prosperaran. La reforma previsional en Uruguay, tirar la pelota un poco para adelante. Jorge Base, en el año 2001, pierde aquel plebiscito de ANCAP. Tuvo ideas y se perdieron. La historia de Jorge fue la historia de derrotas, no fue de triunfo. Creíamos eso, pero voy a tu pregunta. No fue mal, no fue mal con Jorge, me cuesta porque la persona que falleció y expresidente, no fue mal, realmente, no fue mal. Quiero irme de la pregunta, pero no fue mal, pero hay otra cosa. Jorge, en el año 89, en el año 89, ustedes se acuerdan de esa elección, Jorge, compite, le arrancaron el brazo, el hoy secretario general le arrancó el brazo, compite, se en un brazo y además habla de la venta del oro y habla de no, este, incrementar las jubilaciones de acuerdo a la reforma constitucional. Eso era lo más antipático que había, ¿no? Bueno, yo este cuento lo sé del propio Malaquina. Cuando estaba en salto, Jorge le pide a Malaquina, por favor, Jorge, no vas a hablar de la reforma previsional, no vas a hablar de la reforma previsional, quédese tranquilo, quédese tranquilo, tribano. Se sube a la plaza, esto después lo destaca Búsqueda de la muerte de Jorge, se sube a la plaza y habla, acá Malaquina me dice que no hable y voy a hablar y habla de la reforma previsional y se vacía la plaza. Cuando se va, Jorge, con el periodista, el periodista le dice ¿por qué hizo eso, Jorge? Porque uno tiene que estar de acuerdo con las ideas y no de la coyuntura electoral y eso nos mueve. Si las ideas generan o no generan no lo sabemos y ahí voy ya, aprovecho y engancho con tu pregunta. Nosotros hoy este espacio de rebeldía es para ver si estas ideas, para recuperar esta identidad partidaria que lo hace con un fin positivo de generar discusión y debate en un país político que se acabó el debate que no tiene, tiene respaldo electoral o genera expectativas o no genera. Si no genera no estamos representando nada y haremos otra cosa y son las reglas de la democracia. O sea que rebeldes podría ser un paso hasta las internas y si las internas no tienen un respaldo que entiendan suficiente podrían terminarse yendo para la casa. Este sector que aspira a esa identidad y ahora lo digo de vuelta, si la mayoría del partido entiende que el presidente de la calle POU es el mejor presidente y lo digo seriamente ahora sin ningún chiste y sus acciones el manejo de la pandemia y demás lo satisface en demasía y creen que es lo mejor el partido Colorado no tiene más razón de ser. A mí me va a doler me va a generar cosas pero un partido sin identidad no tiene razón de ser. No veo y no creo en ningún país no creo no comparto con ustedes eso de la lógica binaria. La lógica binaria es para un balotaje acá se le da mucha más fuerza a un balotaje tenemos la elección de octubre son ideas para octubre ese es el desafío. Sí, pero son ideas para octubre pero hasta octubre por eso yo planteaba el mojón de junio en octubre pueden quedar no siendo mayoría en el partido y entonces van a estar acompañando a la gente o a los dirigentes que están cuestionando en este momento. Por eso te decía que primero en este espacio de la necesaria rebeldía que hay que tener para quienes cuestionamos esta conducción ver qué respaldo hay porque si la mayoría de los colorados entienden que no y que esa lógica binaria de el terror al frente amplio bueno o malo y nada más que eso prospera y demás nosotros no tenemos razón de estar y eso lo podemos decir con tristeza pero con objetividad. Me quedó una duda porque puso a Milley como ejemplo de lo que sería tercerismo en Argentina Puso más de ese ejemplo Sí, pero bueno puso eso y también algunas propuestas que hizo muy como de achicar los cargos políticos tienen paralelismo con algunas de las propuestas de Milley ¿qué le parece Milley? A ver, yo creo que Milley voy a poner dos para ser más abiertos que Milley y que Guillermo Moreno peronista obviamente discrepo totalmente con el peronismo aportan un debate político fenomenal en la Argentina tienen mucho más discusión de Estado a mí no me gusta la eliminación del Banco Central creo que es muy malo pero me encanta que se discuta me parece que la dolarización de la Argentina sería un desastre un país tan grande como la Argentina no puede dolarizarse y es claro que tiene que controlar la emisión y el endeudamiento lo contraría en forma parlamentaria pero el aporte que hace Milley es muy bueno Milley tiene algún sesgo antisistémico nosotros somos parte del sistema el partido colorado es el sistema el partido colorado defiende los cambios nosotros los queremos hacer desde dentro del sistema y defendiendo las instituciones y el sistema el ejemplo es hay que proponer hay que proponer cosas fuertes tenemos que volver a la discusión tenemos se batió la anterior rendición de cuenta la otra el tema de colonización seguimos con una concepción de colonización de hace 70 años hace 3 días este fin de semana y le mando saludos a mis nenas a Manuela y Agustina que me pidieron que la saludara fui con ella a esa ciudad vieja estaban filmando una película no me acuerdo que estaban filmando 1.000 Islandia un país de 300.000 habitantes produce series en Netflix ahí no tiene que estar el estado fuertemente y gastando fuertemente millones de dólares para promover la industria cinematográfica el arte con el tema de los diarios se acuerda la década del 60 de los Tupamar o sea en el país del mundo que tenía más diarios per cápita hoy quedan 2, 3 diarios la prensa escrita está muy mal no hay cultura de suscripción y además de eso la publicidad tanto por poca compra programática no va a la prensa mi historia en el ministerio de turismo es una parte pequeña mía y la gran parte del periodismo y del periodismo de investigación necesitamos que objetivamente que no por preventa no por ir a pedir el gobierno el estado no el gobierno el estado esté solventando y ayude para tener nuevamente un periodismo fuerte estuvo Jaime Bailey en la Argentina y dijo la Argentina no tiene riesgo de Venezuela por el periodismo que tiene nosotros venimos de Casendo es muy difícil para los periodistas ahí tiene que estar el estado y ahí viene nuestro orgullo libertad de prensa al mayor grado imaginable dijo Rivera hace 170 años atrás y Jorge Base dijo en su gobierno si quieren ver oposición miren Canal 5 que está Raquel Darueche y Sonia Brescia esa objetividad esa concepción liberal es la que nos motiva y la que queremos volver a darles a impronta al partido colorado seguiremos charlando en alguna otra oportunidad ahora tenemos que ir a la tanda muchísimas gracias muchas gracias a ustedes déjenme en esa cámara hoy 6 y media de la tarde los invitamos a todos los colorados a acercarse al club brasileño en 18 de julio y julio herrera para empezar a construir juntos esto esto no tiene candidato no tiene liderazgo somos colorados que creemos que el partido todavía es una herramienta válida muchas gracias ahora cuando son las nubes